El delito de sedición de la pena de 15 años a 7 Yo no sé cuál de los dos tiene razón, eso queda entre ambos Lo que sí tengo claro es que no parece la mejor estrategia para el presidente del PP aparecer como el engañado El hombre al que ha timado el hoy inquilino de la Moncloa, porque este es un país muy suyo Un país de pícaros, un país en el que el listo, el espabilado, es el que se lleva el gato al agua Y ahora tiene que explicar el presidente del PP cómo es que el hoy presidente del gobierno lo ha engañado Un presidente del gobierno que para muchos votantes del PP y de Vox es nada menos que un chisgarabís Uno ocupa en la Moncloa ¿Cómo es posible que uno ocupa un chisgarabís? Le engañe a Feijó, el hombre predestinado a llegar a la presidencia del gobierno después de tres mayorías absolutas en Galicia Se preguntará más de un votante ¿Cómo es posible que uno ocupa un chisgarabís?